en mi máquina ya compartimos pantalla bien les voy a dejar disponible les voy a dejar disponible el espérense un poquito esto lo vamos a tirar hacia abajo y vamos al al cibedu busquen en el cibedu hay una carpeta están viendo ¿no es cierto? si info 081 donde dice reforzamientos control 2 primer ejercicio no está habilitado pero se lo voy a habilitar ahora activar la edición y le voy a decir que lo muestre ahí está llegó Lorenzo hola Lorenzo todavía no está no tienes micrófono bueno entonces en la carpeta reforzamientos hola ya reforzamientos control 2 ¿cómo está? muy bien muy bien ¿cómo está? bien gracias vamos a van a tienen disponible en la carpeta reforzamientos control 2 el ejercicio 0 1 es un archivo zip lo descomprimen y vamos a comenzar a trabajar en ese en ese ejercicio lo voy a también lo voy a poner aquí control es reforzamiento control 2 15 aquí está ya ahí está este es el ejercicio el primer ejercicio dice en matemáticas esos tan checomillas un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos el mismo el mismo número y el uno nada más significa eso que cualquier otro que si yo divido el número ¿no es cierto? no va a salir exacto la división ¿de acuerdo? eso significa que son tiene que cuando divide y sale exacto el resultado ¿no es cierto? tiene un divisor bueno el primo solamente tiene dos divisores el mismo y el uno por ejemplo el tres yo lo divido por por uno me da tres si lo divido por tres me da uno pero si lo divido por dos no me sirve ¿de acuerdo? solamente tiene dos ¿de acuerdo? pero hay números por ejemplo el cuatro el cuatro no es primo porque tiene más divisores tiene el uno tiene el cuatro tiene el dos tiene tres ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bien escriba un programa que solicite dos números enteros positivos dos números enteros positivos y genere e imprima una lista creciente de todos los impares entre ese rango de valores ¿de acuerdo? primero una lista si yo pongo cinco y pongo veinte me pone todos los los impares si yo pongo seis parte con el siete por supuesto siete nueve once trece quince diecisiete y diecinueve el veinte no lo toma porque es par ¿bien? además debe crear e imprimir una lista con todos los números primos que aparecen en la lista anterior si no hay primos en el rango indicado debe informarlo para el ingreso a los enteros positivos considere cuatro posibles mensajes de error nada ingresó en caso presionó intro sin ingresar dato alguno ingresó solo espacios observen que están separados por lo tanto no pueden poner el famoso strip ahí en la primera en el ingreso directamente ¿por qué? porque también tiene que detectar si la información ingresada fueron solo espacios me van siguiendo todos ¿no es cierto? chicos sí ya secuencia no válida si ingresó una secuencia combinada de caracteres numéricos alfabéticos u otra por ejemplo yo pongo ya o le pongo uno dos tres este otro ya por ejemplo o le pongo menos cinco menos cinco es un número que no lo entiende como entero positivo porque en negativo también lo considera como una secuencia no válida y finalmente cero si ingresó un cero el cero es válido como entero pero dice aquí positivos por lo tanto hay que decir ingresó un cero como error algunos ejemplos observen los ejemplos miren ingrese primer entero positivo enter nada ingresó según vuelvo a preguntar ingrese primer entero positivo puse espacio 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 ingresó solo espacio ingrese primer entero positivo puse ya secuencia no válida esa es la otra te fijan aquí estamos viendo nadie ingresó secuencia no válida ingrese primer entero positivo menos tres también lo entiende como secuencia no válida ingrese primer entero positivo cero y ahí el cero es un entero pero no es positivo entonces hay que decir otro mensaje ingresó un cero ya ingrese primer entero positivo treinta y ocho ese es válido ingrese segundo entero positivo doce no tiene por qué ser este menor que ese tiene que dar lo mismo lo importante que después se ordenan internamente para que sea la la para que la generación de la lista de los números impares entre doce y treinta y ocho sea creciente fíjense lista de impares trece quince diecisiete y así hasta llegar a treinta y siete el treinta y ocho y el doce son pares tienen que ser impares y después los primos pues el trece diecisiete diecinueve veintitrés veintinueve treinta y uno y treinta y siete nada más se fijan ese es el primer ejemplo el segundo ejemplo lo puse de la siguiente manera ingrese de primero entero positivo le puse veinticuatro al tiro ya no estoy no estoy validando esto porque ya aquí se validó se supone que funciona porque va a estar perdiendo tiempo acá le puse veinticuatro segundo entero positivo veintiocho voy a decir al revés lista de impares impares entre veinticuatro veintiocho hasta el veinticinco y veintisiete lista de primos no hay ninguno entonces tiene que aparecer un mensaje que diga lista vacía nada que mostrar ¿se entiende? y aquí está el main que también ustedes lo tienen en su en el archivo que descargaron fíjense varios tuvieron errores en la prueba en el control porque cuando yo les pongo lee número dos veces me hicieron dos rutinas de lee número falso es una sola lo que cambia es el parámetro ingrese primer entero positivo ingrese segundo entero positivo uno y un dos aquí defina rango es una función que toma el num uno y el num dos y define cuál es el menor y cuál es el mayor nada más entonces con eso queda claro que desde el menor hasta el mayor independiente que aquí yo le haya puesto eh cuarenta y aquí quince el quince es el menor o si le pongo tres y doce el tres es el menor ok y después viene la lista crea la lista con el menor o mayor crea la lista de impares y la imprime crea la lista de primos y la imprime eso a ver cómo lo pueden hacer por favor si este si no están si están acuérdense de ir validando esto de a poco es decir toda esta parte de aquí en su código o sea a ver esperense a ver dónde lo tengo este ya ustedes lo que tienen que hacer ahí primero validar el ley de números por lo tanto todo esto le ponen asteriscos hoy qué se hizo ahí ahí ¿me entienden? entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es validar el número el número uno y el número dos incluso si ustedes quieren pueden poner ahí después de esto ya ustedes pueden poner un print este un uno igual ok cierro comillas cierro paréntesis y de la misma forma puedo poner el print el num dos ahí está y todo el resto está ahí entonces tienen que empezar a crear la función ley de número acuérdense que el archivo el archivo que yo que les dije que este mismo ustedes tienen que empezar a desarrollar ah y lo otro si tienen si de repente hacen algo y les marca un error y no saben lo que está pasando me dicen profe me deja compartir su el mi mi pantalla y lo vemos lo vemos ahí y entre todos lo resolvemos ok esa es la idea ya a ver pónganse a trabajar y primero quiero que solamente me me validen el de número nada más y es un entero es un número entero por si acaso normalmente cuando yo había hecho algunos ejemplos de estos validaciones ponía algunas funciones ahí este que después tenía que declarar la que un def etcétera pero ahora lo que traté de hacer fue en la misma función puse todo digamos este una sola función lee número pero ustedes pueden hacerla como quieran esto debería estar con con comillas a mí se me olvidó aquí no sé por qué dos ejes porque es un mensaje es un stream y los stream nosotros los estamos manejando porque ya a partir del del próximo jueves cuando ya entremos a clase ya vamos a comenzar a trabajar con C++ ahí está y ahí van a ver que que no son lo mismo trabajar con stream que trabajar con este con caracteres individuales que no son lo mismo a la tenencia Si tienen dudas, pregunten por favor. Importante que ocupemos este espacio para tratar de que lo más elemental quede resuelto. Que no hayan preguntas de eso, no se caigan en eso. Voy a hacer un tecito mientras tanto, me esperan un poquito por favor, pero voy a estar atento, estoy abierto el micrófono, así que mientras caliento agüita voy a sentarnos unos minutitos. Gracias. Voy a pausar la grabación mientras tanto porque no tiene sentido que esté grabando algo que no está ocurriendo. A ver, ¿dónde está la pausa? Aquí está, ahí está. Gracias. 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 Sí, en eso, profe. Importante que tienen que probar, una vez que ya desarrollan el código, tienen que probar todas las opciones, por favor, para ver si realmente está funcionando. Voy a poner la grabación de nuevo, solamente para hacer una acotación que también es importante. ¿Ok? Volviendo a la grabación, creo que es importante que ustedes cuando validen, tienen que seguir, tienen que seguir la pauta, ¿no es cierto?, de lo que aparece acá. Lo importante es lo siguiente, ¿cómo se valida todos los posibles errores que hay aquí? Sí, normalmente uno pone, parte con el peor error, siempre se pone a la izquierda en el while, acuérdense que esto se valida con un while, una vez que se ingresa. El número se ingresa como un input, como un string, ¿ok? Como un string, no se ingresa como un número. Entonces, de izquierda a derecha, yo primero tengo que validar que ingresó algo o no ingresó nada, o ingresó nada. La segunda validación debiera ser con los espacios. Entonces, si esto no ocurrió, va a la siguiente validación, a esa. Si esa validación, si no es esa, ¿ya? Entonces tenemos que ver si es válida, ¿de acuerdo? Y la última es la del cero, o sea, de izquierda a derecha. Y todos se ponen or, o una, u otra, u otra, u otra. Voy a dejar de poner la pausa de nuevo. Gracias. 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 Bien, ¿alguien lo hizo? La primera parte solamente. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Visto? Me falta una parte. Me falta una parte. ¿Angelo? ¿Estamos trabajando para eso, profe? ¿Perdón? ¿Estamos en eso, profe? No te quedaste dormido. Estás ahí tomando desayuno tú, así que no creo que te hayas quedado dormido. No, 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 profe. ¿Estamos en eso? Vale, vale, vale. Estoy arreglando algo del piso. ¿Qué se me ocurrió eso? ¿Y Lorenzo? Casi. ¿Falta una? Falta el cero, dice Lorenzo. Ya, vamos a esperar entonces. De ahí voy a... De ahí voy a compartir la pantalla de nuevo. Les recuerdo que este, esta función, lee números, tiene que servir para ambos, ¿eh? Es una sola, no. Son dos funciones. ¿Qué es lo que se llama? Se invoca dos veces. Hoy, ¿qué pasó con el resto de la gente? Nadie, nadie se interesa. Están durmiendo. Apuesto que si le hubieran entregado a las pruebas de ayer, estarían todos acá. El mío no mueve, profe. ¿Qué? ¡Qué terrible! Ojo, yo me río, pero es una, digamos, es un asunto de terrible. Suena como broma, pero no es broma esta cuestión. A mí me preocupa mucho esto. tal vez sea la última vez que vaya a hacer clases, no tengo idea porque no se sabe nada y estaría triste porque tuviera un mal recuerdo ahí de mi último curso ¿No va a ser otro reforzamiento, profe? ¿No podría ser otro reforzamiento? Se supone que debiera ser un reforzamiento pero sí, llegaron tres aquí a las diez, a las diez de la mañana ya, son las diez y media y el jueves nos toca a las ocho ocho días, ocho y cuarto porque yo tengo una reunión después a las diez pues yo no puedo, ¿No entienden? Pero ustedes me dicen, si me dicen este, otro horario el jueves yo a eso solamente puedo a esa hora el miércoles no puedo el martes mañana puedo el viernes también podría ser pero en la mañana yo no tengo ningún problema en hacerle más reforzamiento pero siempre que llegue gente aunque llegue Ponga la nota de las pruebas ¿Ah? Envíen la nota de las pruebas Te la voy a enviar hoy día espero en la noche y ahí vamos a ver ¿Cómo salen? Y la explicación de los puntajes van a estar en los en los este ¿Cómo se llama esto? En las ¡Ay! En los archivos que ustedes enviaron los puntos P ahí están las Ponga la nota para que para que aparezcan Le prometo que no falle profe No va a fallar el jueves aunque sea a las ocho días van a estar todos dices tú Si lo pone a las seis de la mañana si lo pone a la nota ¡Ay! 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 ¡El ángel! ¿Bien! ¿Terminaron ya? ¿Funcionó? Ya voy a voy a dejar voy a poner el eh reanudar la compartir ya vamos a escribir observen que aquí aparece ingresa el primer entero ingresa el segundo entero eso ¿Qué se pone? Un mensaje una variable o un parámetro que se llama mensaje ya entonces lo primero que hay que hacer supongo que esto lo hicieron ustedes yo le puse n ustedes le ponen cualquier nombre a la variable igual input a ver hasta ahí ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí Ya Ya ¿Y Lorenzo? ¿También? ¿Lorenzo? Él se está jugando Jerez Bueno Sigo Ahora viene el while ¿Se acuerdan? Tiene que ser un while ¿Y por qué es un while y no es un if? Porque con el while yo puedo repetir 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 hasta que hasta que me resulte si le pongo un if me va a funcionar una vez y se va a y va a terminar ya entonces partimos primero validando la o sea verificando el primer posible error el primer posible error es nada ingresó ¿Y cómo se sabe eso? Le pongo len acuérdense que n es un string len de n igual igual a cero ¿Bien? Primero de izquierda a derecha ya les dije siempre validen siempre del peor si ese no es podría ser el siguiente ¿Y cuál es el siguiente? Ver si tiene si tiene ¿Cómo se llama esto? Si tiene blancos espacios ¿Cómo se hace eso? Simplemente yo voy a poner lo siguiente miren len nuevamente chuta pero es que ¿Cómo va a calcular el len? Si tengo que es que lo que yo voy a hacer es al n al n le voy a recortar con el strip eso len de n strip ¿Se entiende eso? ¿No? Si yo puse puros espacios si yo puse puros espacios al ponerle strip va a ser equivalente a decir no hay nada por lo tanto es igual a cero pero si yo le puse aunque sea una letra esto ya no va a ser igual a cero porque va a haber un carácter ¿Se entendió eso chicos? Sí profe ¿Cristóbal? Sí, sí Ya ¿Así lo hicieron ustedes o no? Yo tenía dudas ahí Ahí tenía dudas Ya Yo lo coloqué afuera pero Perdón ¿No escuché bien ese último ¿Quién lo dijo? Yo no había dicho que había colocado el strip afuera Ah porque la otra Y no era Claro porque la otra la otra forma es poner una función aquí que me dé verdadero o falso pero era más complicado entonces para dejarlo todo como una sola prefería hacerlo así pero ustedes lo pueden hacer como quieran pero lo importante es que primero se valide eso si eso no es vamos a ese otro porque estamos viendo las posibilidades de errores posibilidades de errores todas estas son posibilidades de errores or todavía me queda un tercero cuando era ¿Se acuerdan? secuencia no válida entonces para eso ¿Se acuerdan que hay una función de string que detecta si los caracteres son numéricos? ¿Se acuerdan? el isDigit ¿Se acuerdan eso? Sí entonces le pongo también usar isAlpha ¿No? isAlpha sí también podría ser ya bueno ahí vean ustedes yo nunca uso isAlpha porque yo no lo pasé así que no not ya entonces pongo n fíjense o no son todos ahí ¿Qué le estamos diciendo ahí? que el n punto isDigit me ha entregar un valor verdadero si este resultado si lo que yo ingresé es verdad son caracteres numéricos ¿De acuerdo? como esto me dan true con el not me da false por lo tanto esto no se cumple ¿De acuerdo? Oh me falta el último ¿Qué dice el último? que es de un cero ¿No es cierto? supóngase que no es este no es este no es este tampoco porque ingresamos algo pero podría ser un cero ¿Y cómo hago eso? bueno le digo tomo el n ¿Ya? perdón tomo el n y lo convierto a entero ¿Ya? porque ya pasé por toda esta etapa estoy seguro ya que no me va a marcar un error tremendo porque estoy tratando de generar una A por ejemplo como entero ¿De acuerdo? esa me la me la detecta aquí si yo le pongo una A me dice que esto es falso al ponerla negativo me da verdadero por lo tanto eso ya es suficiente para detectar el error y eso no sigue pero si no no fue eso no fue eso no fue eso entonces la única opción podría quedarse que es n igual cero entonces el n es un es un char ¿De acuerdo? bueno lo convierto a entero y le digo igual igual ¿No es cierto? cero listo ahí tenemos la condición while completa ¿Se va entendiendo chicos? sí ya importante por favor que vayan que tengan si tienen dudas vayan preguntando y ahora empiezo a poner if para dependiendo del de los del error que ocurrió puede haber sido ese puede haber sido ese puede haber sido ese o puede haber sido este otro cualquiera de los cuatro si no es ninguno porque está correcto ¿No entiendes? eso se salta nomás ¿Bien? acuérdense que que la condición de aquí cuando es falsa simplemente se va para afuera o sea no se da que el n sea igual a cero no se da que 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 sean puros espacios no se da que que sean caracteres medio extraños no se da que el que el que el n sea cero todos esos datos dice ah ya entonces estamos bien bueno entonces ahora empezamos a preguntar en el mismo orden if repetimos esto miren y como se va a repetir simplemente yo lo copio ahí ya le pongo un mensaje print era nada ingresó nada más ay me llevo algo ahí cierro paréntesis ya primera condición no es esa podría ser la segunda el if o el if ya y ahora ponemos la segunda condición y cuál es la segunda condición esta control c fíjense que con eso ustedes evitan tener errores si que esto está bien escrito eh no debiera marcar errores de sintaxis ¿me entienden? ahora si está mal escrito ahí fregamos ¿me entienden? ahí está si es la segunda situación entonces print ingresó solo espacios y me falta las comillas y el cierre el tercero ¿cuál es la tercera condición? esta esto que inmediatamente me da un resultado booleano por eso que no hay una igualdad aquí nada porque ahí estamos ahí estamos ya y ahí ponemos print secuencia no válida y que me queda el último mensaje porque si entro aquí porque hay un error por supuesto y el último mensaje era el igual cero entonces le pongo si ni siquiera no le ni siquiera le pongo eso simplemente le digo else nomás porque si no es el primero el segundo si no es el segundo el tercero y si no es el tercero ya el último que quiera por eso que le pongo else no tengo que poner otro if ¿para qué? y ahí entonces print viene después ingresó un cero oh espérense un poquito aquí no sé qué dice f11 pensé que es ahí sí ya me he equivocado else ay la n está dura listo ¿ven? por lo tanto y algo importante se ingresó un número ¿qué tengo que hacer? retornarlo pero no lo puedo retornar se ingresó un número como input o sea un string o char o lo que sea dependiendo de la cantidad de caracteres que tenga por lo tanto lo que yo tengo que retornar es esto ojo con eso chicos por favor ojo con eso ¿estamos? y ahora ustedes lo prueban ¿lo probaron? chicos ¿voy muy rápido? no ¿está bien? entonces me falta el mail para poder probarlo obviamente ahora sí que grabo y ahora lo voy a ejecutar ¿dónde tengo? ah no tengo el ejecutador voy a tener que ponerme en la carpeta donde están los los ejercicios aquí está va ahí bien por lo tanto aquí este entonces le digo python3 ejerce ah me equivoqué esto es con mayúsculas así lo puse ejerce el número uno de un bajo mayo dieciséis punto ingrese el primer entero positivo enter oh me faltó algo ¿qué me faltó? pedir de nuevo el número excelente ¿y por qué se me olvidó? porque porque me adelanté mucho con el retorno sucede que este while que está aquí pasó todo esto ¿ya? y si ocurrió alguno de ellos tengo que decirle que vuelvo a traer a ingresar el numerito entonces esto de acá a ver eso va ahí si está bien ahí está ¿ya? ahora sí qué bajón vamos a poner un clear ya enter nada ingresó solo espacio solo espacio ojo que yo lo puedo poner en cualquier orden ¿ah? suponga que se le ponga un cero ahí ¿ya? me dice ingreso un cero si le pongo ya me dice secuencia no válida si le pongo un menos tres también me dice secuencia no válida ¿ya? pero si le pongo un siete ingresa segundo entero positivo ya un ocho lo que sea o lo que sea y ahí están los los valores ¿estamos bien hasta ahí chicos? sí ya ahora es el turno de ustedes vamos a borrar estos de aquí porque ya no se necesitan y el próximo paso es definir el rango nótese esto es solamente para especificar quién va a ser el menor y quién va a ser el mayor de los que están ahí quién va a ser el menor y quién va a ser el mayor de los que están ahí de los que se ingresaron me refiero ya a ver trabajen ahí un ratito son las diez cuarenta y ocho ojo que se ingresaron y y y y y y Voy a dejar de compartir Dejamos dejar de grabar un ratito Pausar Chicos Esta segunda función De fin a rango Número 1, número 2 Es bastante sencilla O sea, se puede hacer de muchas maneras Pero yo la hice de una manera La más sencilla posible Siempre Tengo que detectar cuál es el menor Y cuál es el mayor Podrían ser iguales Ojo, pero tratemos de que no sean iguales O sea, igual podemos tomar una No puede crear una condición así como en el aire Si no es menor, es mayor Podrían ser iguales El igual Tenemos que considerar en alguna las dos ¿Ok? Puede ser, me refiero Menor, menor, igual ¿Ok? Gracias. ¿Lo hicieron? ¿Cristóbal? ¿Cristóbal, lo hiciste? Encontraría. No, no, todavía no. Todavía no. ¿Angelo? No, no, profesor. No, todavía. ¿Lorenzo? Estamos en eso, profesor. Estamos en eso. Chicos, ¿hasta qué hora pueden ustedes? Se supone que íbamos a terminar a las once y media, pero podemos seguir hasta las doce. Sí, no hay problema. Por mí mejor, de hecho. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y Cristóbal? Sí, sí. Me voy a mandar a comprar mariscos ahí al sur, al sure. Este hombre está en la isla. Yo, la isla. Lo, la isla. Ne wasla. Es, a mis redes sociales. Gracias. ¿Profe? ¿Profe? Dígame. ¿Qué tenía que hacer la función de fin a rango? Ah, determinar cuál de los dos números ingresados es mayor y cuál es el menor. Porque ahí si tú te fijas se retornan dos números, se retorna un menor y el mayor. No es que NUM 1 sea siempre el menor y el NUM 2 sea siempre el mayor. Puede ser al revés, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso. Eso es lo que hace el de fin a rango. ¿Profe? Si son iguales da lo mismo con el retorno. Ahí, por eso que yo le tengo que poner una condición de menor igual. O mayor y mayor, por ejemplo. O mayor igual o menor. Como ustedes quieran. Ahí da lo mismo. García Flavio. Mantenelo alentón. No. Niña. El mejor. No. 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 Niña. No. No. Por favor. Niño. Pero para lactica de la campaña... Gracias. ¿Lo hicieron ya? ¿Lo hicieron, chicos? ¿Lo hicieron ya? A ver, lo voy a hacer yo. Voy a reanudar la... Ya. Ahí está, bueno. Vamos a resolver la segunda función que es define rango. Espérense un poquito. Entonces, ahí. Death se llama delfina. Ahí está. Y tengo dos parámetros. Los números que se ingresaron, que no sé cuál es el mayor y cuál es el menor. Ahí. Listo. Bueno, muy simple. Miren, le pongo if. Sí, así es simple. If n1 menor o igual a n2. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente retorno n1 coma n2. O sea, retorno que n1 es el menor y n2 es el mayor. ¿De acuerdo? Listo. Y si no, al revés. N2 coma n1. ¿Se entiende, chiquillos? ¿En cuánto tiempo le decimos? Treinta segundos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Tenía lo mismo, nomás que me había equivocado en que había costado el retorno mal en la función anterior. Había costado mal el retorno. Perfecto. Había costado así como un variador. Lo sé. ¿Les quedó clarito? ¿No es cierto? Sí, pero. Te he equivocado. ¿Critual? Sí, sí. ¿Lorenzo te he equivocado? Sí, sí. Sí, profesor. Bien. Ahora, la siguiente. ¿Qué hay que hacer? Tenemos el menor y tenemos el mayor. Y tenemos que crear una lista. A partir del menor, acuérdense, tienen que ser impares. ¿De acuerdo? Desde el menor al mayor. A ver cómo se les ocurre. Voy a dejar nuevamente la pausa de la grabación. Mientras ustedes piensan. Una pobre y triste. lista lista ¿saben cómo hacer una lista chicos? crear una lista a partir del número menor hasta un número mayor donde los valores los valores que vayan a ser incluidos tienen que ser solamente impares con un for y lo agregan ¿con un for y qué más? con el punto happen y haciendo la validación con un dividiendo en dos claro, o sea o sea, ponemos un if no, pero la lista nomás impar no la todavía la del cuánto se llama de los primos igualmente con dividiendo ah, no, es cierto que ah, se me ha olvidado ah, ya, ya sé qué voy a hacer ya ¿y el resto? ¿sabe cómo hacerlo? ¿lo hacemos? o lo espero un poquito déjame un minuto yo doy un poquito más de tiempo perfecto ¿saback? un poquito más de tiempo Gracias. ¿Bien? ¿Funcionó o no? Cosas que pongan después un print más del lista impares para que para ver si funcionó. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo yo? Y que funcione bien. El mío todavía no funciona. Todavía no. ¿Ristual? ¿Angelo? No, no, no. Algo falla. Algo falla, chútale. Pero si tú quieres, te dejo este, te dejo que compartas, ¿te parece? Y ahí vemos que está fallando. ¿O no? O sea, ya sé lo que estoy fallando, nomás que no sé cómo hacer. Es simplemente el if. Es que ni siquiera se hizo un if. Creo nomás, me acuerdo que había una forma para ir saltando números, pero después te dije, no, no. Ah, correcto. Ya te entendí. Ya, ya te entendí. Lo voy a hacer. Voy a dejar de reanudar la función de compartir. Ya. Primero, aquí voy a sacar esto. Y voy a poner print. Esto es lo peor que hay, pero es para probar nomás. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ya. Vamos entonces. Se llama Crealista. ¿Ves? Y tiene como parámetros el menor y el mayor. Le vamos a poner me al menor, ma al mayor. ¿Ok? Listo. Tenemos esos dos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde se me metió el? Ahí está. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es si el menor, el menor es par o impar y tenemos que comenzar con un impar. Por lo tanto, ah, y aparte de eso tenemos que declarar la lista. Pongamos la lista L igual ahí, lista vacía. y ahora tenemos que ver si el menor es par o no es par. Yo necesito que sea impar. Por lo tanto, si yo le pongo, le pregunto, if menor, ya, módulo dos es igual a cero, está indicando que es un par, tenemos que comenzar con el siguiente, ¿cierto? Si yo pongo un seis, tengo que comenzar con el siete. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al M E, al menor, le sumo uno, más, igual, uno. ¿Se entiende eso? Es para comenzar siempre con el impar. Porque yo podría haber ingresado el el doce, el doce es par. Necesito impares. Por lo tanto, en vez de comenzar con el doce, yo voy a comenzar con el trece. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Estamos? Sí. Ya. Ahora, hago la lista. Está listo eso. Y ahora pongo un for. Por ejemplo, este, y, y aquí una, va a ser la respuesta para Ángelo. ¿Cómo yo hago para crear una lista donde se vaya saltando de a dos o diez número por medio? Pongo ahora el menor, el mayor, nótese que el mayor no importa, acuérdense que ese rango M me dice el último va a ser un menos uno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el valor menos uno es par, ¿de acuerdo? No lo va a ser, ¿de acuerdo? Y va a quedar hasta ahí, ¿de acuerdo? Pero si hay par, lo va a imprimir, o lo va a considerar. Pero falta algo, falta un tercer parámetro, y el tercer parámetro es el incremento, dos. ¿Eso era lo que te faltaba, Ángelo? Sí. Ya. Pero eso. Y ahí, ustedes me dijeron por ahí, l. punto appen ya de y listo y después y eso sería todo de esta parte. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas, chicos? Ninguna. Yo necesito que quede claro que ustedes sepan si aparecen cosas parecidas, necesito que ustedes sepan responder a eso y reaccionar a todas las cosas como se hacen, ¿me entienden? O sea, no van a aparecer nunca ejercicios idénticos, ¿me entienden? Pero parecidos, sí. Y ya la idea que yo quiero es que ustedes de alguna manera se se acostumbren al desarrollo algorítmico de estas cosas. No aprenderse las de memoria, sino que entender por qué se están haciendo las cosas. Ya, pues, probemos entonces. ¿Grabé? No sé, aquí vamos a ver. Vamos a borrar esto primero y listo. Ya, como ya validamos, voy a poner treinta y seis, primero entero positivo. Segundo entero positivo le voy a poner dieciocho, ¿ok? Miren, ahí está. Y la secuencia es ascendente. Partí con, no puedo partir con el dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete, veintinueve, treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco. ¿Se fijan? Se está cumpliendo la primera. ¿Preguntas? No, está claro. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Sí. Ya. Vamos al siguiente, entonces ahora borramos este print porque ya no nos sirve. Ah, porque viene una, una, una función que va a imprimir. Note, se imprime listas si se sirve para para la lista de impares y la lista y la la, perdón, bien digo, la la lista de impares y la lista de primos, ¿ok? Por lo tanto, ahí. Tiene dos parámetros, un string, que es lista de impares, y una lista, que es lista impares, que es la que aparecía anteriormente. ¿Y qué tiene que hacer? Enviarlos para que, a pantalla, para que aparezcan así, miren. Lista de impares, no tiene que aparecer el guión, tiene que aparecer un espacio, un plan contra, entre medio, entre cada uno, excepto el último. ¿Se le ocurre cómo hacer eso? ¿Se le ocurre cómo hacer eso? Después creamos la, la exprimos, ¿ok? Primero hagamos la función de, de impresión. Fíjense que lo que aparece aquí, primero aparece el mensaje, lista de impares, después lista de primos, dos puntos, y ahí comienza a imprimir. Lo voy a hacer mejor, ¿ok? Lo vamos a ir haciendo, en, los dos, o sea, juntos para que así vayamos avanzando. Eh, este, ya. Entonces, nos vamos, se llama imprime lista, y es una función, este, que no tiene parámetros, ¿de acuerdo? O sea, no tiene, perdón, retornos, solamente imprime. Entonces, aquí, pongo, def, se llama imprime lista. Ya. ¿Qué parámetros son? El mensaje, y, eh, ¿qué más? La lista. ¿Qué más? Ahí estamos. Vamos a dejar sin espacio esto. Listo, tenemos eso. Entonces, lo primero que tiene que aparecer, de acuerdo con la especificación, era, el mensaje, lista de impares. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Print, ¿se acuerdan el F? Y aquí, le pongo, mensaje, mensaje, ¿ok? Cierro eso, cierro llave, cierro paréntesis. listo ya entonces bueno sucede que se puede dar se puede dar este caso o se puede dar este caso y cuando una cuando una lista está vacía cuál es el número de elementos que tiene 0 0 0 0 dígala nomás no sé no no tenga temor a equivocarse no se equivocó está correcto 0 entonces ahora vamos a hacer el código entonces que tenemos que preguntar hacer un if para qué para saber si el mensaje que va a aparecer va a ser la lista o simplemente que aparezca diga lista vacía nada que mostrar ok por lo tanto pregunto if voy a ver cómo se sabe la longitud cuántos caracteres cuántos elementos tiene una lista que o función uso len 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 de l porque l es la lista ya perdón len de l es igual a 0 que tengo que hacer hacer un print para decir lista vacía me van siguiendo no listas vacías entonces tres puntitos nada que mostrar comillas ahí está y si no else y que tengo que hacer acá tengo que hacer un for porque porque yo no le no estoy pidiendo que me la entreguen así con los corchetes ninguna cosa estoy pidiendo que me la entregue miren a ver espérense un poquito porque no puedo correr el 11 ya porque yo quiero que me la entregue con un espacio entremedio está en todos los impares entonces que voy a hacer donde está mi archivo ahí está el se hago un for es más fácil y in en vez de ranch l donde i son los elementos de l así es como se hace entonces que hacemos ahí imprimimos entonces aquí ponemos el este el el por supuesto con las llavecitas le ponemos ahí ya le ponemos un espacio ahí ya y un ent igual ahí la otra opción que sería que podría hacerse usar el ranch entonces ahí trabajamos el ranch del valor menos uno para que imprimamos hasta el penúltimo y el último lo imprimimos sin espacio sin nada aquí me ha quedado un espacio al final pero es un detallito entonces imprimo eso ya y después para que terminó el for le digo print para qué para que el cursor vuelva a su posición original listo y la tenemos dudas alguien quedó votado no cristóbal no 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 está claro se está entendiendo no es cierto sí 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 está claro lorenzo todo correcto todo bien sí sí ángelo todo bien todo bien ya pues probemos entonces imprime lista lista impar imprime lista entonces vamos a grabar a ver que si me marca algún errorcito vamos a limpiar esto primer entero positivo veinticinco cuarenta guarda un ejemplo listo ahí está lista impares veinticinco veintisiete veintinueve treinta y uno treinta y tres treinta y cinco treinta y siete treinta y nueve y qué vamos a hacer a continuación le funcionó o no chicos marcó algún error importante no ninguno no ninguno ya el resto no no tampoco tampoco ya y lorenzo no no bien ya ahora vamos a los primos se acuerdan cuando un número es primo un número es primo nótese que ahora yo le paso como parámetro la lista de los impares no voy a estar buscando otra vez refiriendo los rangos y todas esas cuestiones simplemente le paso la lista nomás y ahí tiene que ver cuál de ellos cuál de ellos de esa lista ya es primo por ejemplo en el caso anterior yo tenía aquí veinticinco veintisiete veintinueve podría ser ¿cómo sería entonces? aquí sería el veintis veintinueve el treinta y uno parece que es el treinta y tres no treinta y cinco tampoco el treinta y siete creo que es el otro ¿cómo haríamos la función lista de primos? perdón la función crea lista de primos es el treinta y tres Gracias. Oh, de veras que tengo que dejar el la pausa. Ahí sí. ¿Lo están tratando de hacer, chicos? Sí, algo se está ocurriendo. Ya. Creo que puede funcionar. Ya. Si no se le ocurre, yo hago una propuesta. Gracias. Oigan, son las once veintidós y hemos, y estamos recién terminando el primer ejercicio, yo tengo tres. Bueno, trabajamos. Lento pero seguro, profe. ¿Ah? Lento pero seguro. Lento pero seguro, me parece muy bien. Bueno, por último, los otros ejercicios se los dejo y y lo tratan de hacer ustedes. Si no, lo hacemos la próxima sesión de de reforzamiento. Gracias. 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 ¿Cómo lo hice yo el ejercicio? Se los voy a decir. Porque no es tan fácil, o sea, se puede entender, pero a veces uno no dice chuta, ¿Cómo yo puedo resolver esta cuestión? ¿Cómo hice? Primero, hice la función que se llama crea lista de primos, ¿OK? Crea lista primos. Eso. Se pasa como parámetro L, porque L se supone que una lista de elementos, puede ser cualquier letra, por si acaso. Me falta el dos puntos. Bueno, ¿Qué voy a tener que hacer? Tengo que crear una nueva lista, LP, lista de primos, igual vacía, partir con eso. Crea lista de primos. Y ahora tengo que revisar uno por uno los elementos que están en la lista L, la original, ¿De acuerdo? Por lo tanto, hago un for, y, in, 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 L, porque de ahí voy a sacar los números, los datos, los elementos, y ahora voy a preguntar, ¿Será I primo? Entonces, aquí, yo voy a preguntar de la siguiente manera, if voy a crear una función, ¿Ya? Voy a ponerle, es primo, ¿Ya? De ahí, ¿Será primo? ¿Será cierto que ese es un verdadero primo? Si es así, eso todavía no lo ha hecho. Si es así, ¿Ya? Alp, perdón, lp, y se lo agrego, punto happen. ¿Apen de qué? De if, porque el que estamos viendo, si es primo o no es primo. Si es primo, se le agrega. Y se terminó, terminó el for, se hace todo, uno por uno, uno por uno, y hago un retorno del lp. Pero nos falta por saber, por crear la función, es primo. Por lo tanto, eso es lo que viene a continuación. ¿Cómo yo sé si un número es primo? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el cinco. El cinco decía que tendría que ser un número, dice que es primo, cuando es eh, sus divisores son solamente, o sea, los aquellos valores que dividen al número, ya, en forma correcta, son solamente el uno y el número correspondiente. Entonces, ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer una, un proceso un poquito exhaustivo. ¿En qué sentido exhaustivo? Que tengo que ir probando, uno por uno, uno por uno. Todas las posibilidades. Fíjense cómo lo voy a hacer. Ojo, basta con que si, este, si yo encuentro que el número es divisible por un valor, por un, por un elemento, el número que yo estoy considerando preguntando si es primo, es divisible por un número inferior, que no sea, que no sea, ni el número, ni uno, porque esos son válidos, los, esos son los únicos posibles, simplemente aborto ahí nomás. ¿Por qué? Porque digo, esto no es primo. Por ejemplo, el cuatro. Parto con el uno, ya, divisible por uno, perfecto. El dos, cuatro dividido por dos, da dos, y el resultado cero, ¿No es cierto? El, el resto es cero. Por lo tanto, al ser cero, ya no necesito ir preguntando si cuatro dividisible por tres. ¿Por qué? Porque ya con ese ya estoy diciendo que no es primo. Punto. ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Se entiende? A ver. Sí. Le estoy diciendo lo siguiente. Supóngase que yo quiero, voy a ponerlo acá. Ya, le voy a poner. Supóngase el número ocho, por dar un ejemplo, yo lo analizo, empiezo a analizar. Ya, por uno, no es necesario, pero lo, lo cual lo puedo, lo puedo poner, ¿Ya? O lo puedo partir del dos, ya. Analizo. El dos, el ocho, ¿Es divisible por dos? Entonces, ocho, dividido. Bueno, lo pone mejor. Ocho. Parto con el ocho. Entonces, ahí, ya. Ocho, partido por dos, me da cuatro. ¿Ya? Y el resto. Pero, ¿Qué significa eso? Que ese ya no es primo. ¿Y por qué no es primo? Porque es divisible por un número distinto al ocho y al uno. ¿Y qué hago en ese caso? No, no necesito seguir buscando. Retorno al tiro, un valor falso. Solamente va a ser primo cuando yo llegue al final. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo acá. ¿Ya? Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, el once. Dividido por dos. ¿Cuánto es? Cinco. ¿De acuerdo? Dos por cinco, diez. Resto, uno. Ya. No hay divisible. Seguimos. Once. Seguimos. Dividido por tres. Tres por tres son nueve. Ya. Resto. Dos. No hay divisible tampoco. Perfecto. Y sigo. El cuatro. El cinco. El seis. El siete. El ocho. El nueve. El diez. Y llega hasta el final. ¿Se fijan? Hasta uno antes que el once. Hasta el diez, en este caso. Y como no abortó, se retorna true. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. El resto, Lorenzo, Cristóbal. Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿Cómo vamos a crear esa función? Acuérdense que esta función retorna un valor booleano verdadero o falso. Eso es todo. Def es primo. Le puse yo n. Un número. Vamos revisando. Esto se va a revisar. Si ustedes se fijan, se va a revisar aquí uno por uno. Si es primo, se agrega. Si no es primo, no se agrega. Eso es todo. Entonces, es primo de n. Y hacemos un for. Podría ser que son con un while. For i. In branch. Aquí. Y le voy a poner aparto con el dos porque el uno no tiene sentido. Dos coma hasta llegar a n. O sea, hasta n menos uno. Porque el n, o sea, supone que el n es divisible por n. ¿De acuerdo? Once divisible por once. ¿De acuerdo? Hasta llegar a n menos uno. Hasta ahí. Por lo tanto, pregunto. Fíjense. Le digo, if. If. N. Módulo de i. O sea, el resto, en otras palabras. Si es igual. A cero. O sea, como por ejemplo, esto. El resto es cero. ¿Qué significa? Que este número no es primo. ¿Cierto? Entonces, en ese caso. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente hago un retorno. No es primo. Y se terminó. Y no sigue haciendo el resto. Porque retorna al tiro. ¿Lo ven? Y si no. ¿Ya? Y si no, sigue trabajando. No le puedo poner retorno true porque podría ser que el otro número pueda ser verdadero. Entonces, puede ser falso. Entonces, aquí, en este paso, terminó el for. Fíjense. Si no es cero, no retorna nada. Sigue avanzando. Tres, para el once. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Si no retornó falso, entonces, retorna. Eso es todo. ¿Se entendió la idea o no? Chicos, dígame. ¿Por qué el rango del for parte de dos? Porque el uno, el uno no tiene sentido porque el uno siempre es difícil, aparte de que cualquier número primo es difícil por uno y por el número. Cualquier otro número también es difícil por uno. ¿Me entiendes? Ya, sí, sí. Comprendo. Ya, y tampoco se considera número. Yo podría haber puesto n más uno. No tiene sentido porque el n, si pongo n, llega hasta n menos uno. Si es once, llego hasta diez porque el once es divisible. Once, llego por once es uno. ¿Cómo de acuerdo? Sí, sí. Ya, eso. Y probemos, pues. Tenemos que sacar aquí este último y lo grabo. Esto es lo último que hice. Y ahora, pruebo. Ingrese el primer entero positivo. Cuarenta. Ingrese segundo entero positivo. Quince, por dar un ejemplo. Ahí está. Lista los impares. Quince, diecisiete, diecinueve, hasta treinta y nueve. Los primos, diecisiete, diecinueve, veintitrés, veintinueve, treinta y uno, treinta y siete. ¿Lo ven? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiese puesto lo siguiente? Tomo nuevamente. Cuarenta. Treinta y ocho. Lista de impares, treinta y nueve. Lista de primos, no hay. Porque el treinta y nueve no es, no es, no es, no es primo. Divido por tres. Sale, sale exacto. ¿De acuerdo? De board dos, de board tres, ahí van dividiéndose, ¿No entienden? Hasta que de, si da uno ya, pues fuera, nada que mostrar. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Pero. Ustedes me dicen en qué momento sigo. ¿Me avisan? Verifiquen, por favor, si le da, si le marca algún error. Me avisan y me comparten la pantalla. Acuérdense de eso. Me avisan, me ponen un, un ticket o una, un, o un dedo así hacia arriba, indicándome que ya están listos. Aún no veo ningún dedo, así que, ya. Lorenzo dice que está listo. Una mano negra. Cristóbal dice que está listo. Ángelo. Bien. Ahora bajen los dedos nomás. Bien. Bien. Vamos a, al segundo ejercicio. Entonces, este ya se cierra. Al segundo ejercicio. Espérense un poquito. Ejercicio, ¿Dónde está? Ya. Aquí. Cerramos. Me tengo que ir a la, al Cibeduc. Y acá tengo el ejercicio dos. Lo voy a decir que se muestre. Ya. Ahí tienen el ejercicio dos. Descárguenlo, por favor. Mientras tanto, yo lo voy a poner aquí. Ejercicio cero dos. ¿Será este? Sí. A ver si. Este, claro. El uno ya está. Ya. Primero descarguenlo y ahí me avisan cuando ya lo hayan descargado. No, me ponen el ticket ahí arriba o el, el, el dedo. Este fue un ejercicio que pareció en una prueba. Ya, el Ángelo ya los descargó, lo tiene listo, ¿No es cierto, Ángelo? Para empezar a leerlo. Sí. Me falta Cristóbal y Lorenzo que lo descarguen. Y lo abran. Ya, Cristóbal está listo. Falta Lorenzo. Lorenzo, ¿No has podido abrirlo todavía? ¿No has podido abrirlo todavía? Lorenzo, ¿Estás? O apareció tu hermanito. Lorenzo, ¿Estás? Ya, vamos a comenzar. No importa ahí, Lorenzo se, se integrará ahí. Dice, escriba un programa que ha de crear una lista creciente. Le vamos a llamar lista C. Creciente en el sentido que los números van avanzando positivamente, ¿No es cierto? De diez enteros aleatorios. Pero la aleatoriedad de Maom está, es, es, es un poco controlada. Fíjense. Comenzando con un entero aleatorio entre uno y cinco. Puede ser cualquiera. El uno, el dos, el tres, o el cuatro, o el cinco. Ya, cualquiera de eso. Mientras que los siguientes han de tener una separación numérica máxima de cinco y mínima de uno. Porque no pueden haber repetido. Por lo tanto, si comenzamos con el cinco o con el tres, por ejemplo, ya, el próximo que viene puede ser un cuatro, puede ser un cuatro, puede ser un cinco, puede ser un seis, puede ser un siete y puede ser un, ser un ocho. ¿De acuerdo? Y de ahí va tomando el anterior y así va sucesivamente. De igual forma, debe crear una lista decreciente, que le damos a llamar lista D, también de diez enteros aleatorios. Comenzando con un entero aleatorio entre veintiséis y treinta. Mientras que los siguientes han de tener una separación numérica máxima de cinco y mínima de uno. pero ahora tiene que ir restándose porque tiene que ir bajando el valor. Con ambas listas de disponibles has de crear una secuencia de tuplas crecientes. Las tuplas son pares en este caso C de I y C de J. Ay, aquí yo me equivoqué. A ver, espérense, porque la lista de creciente Ah, no, está bien. I y J. Está bien, está bien, está bien. Ya. Con ambas listas Ah, no, pues estoy me equivoqué. Es lista de C y lista de D. D de I. Porque con esas miren, veamos el ejemplo. Por ejemplo, esta es la lista creciente C. La decreciente cuatro con treinta la cuatro ¿no es cierto? Es una tupla creciente porque el menor está al principio y el mayor al siguiente. Después, cinco con veintiocho también. Diez con veinticuatro también. Quince con veintiuno ¿Y por qué me salió veintidós? ¿Y qué pasó ahí? Va, voy a ver eso. Después dieciocho con veintiuno eso está bien. Ah, está bien. Cuatro, esa, esa, quince con veintidós. Está bien, profesor. Sí, está bien. Dieciocho con veintiuno. Pero resulta que esa ya no, porque esa es decreciente. Este es mayor y este es menor. Por lo tanto, las decrecientes parten de veintiuno dieciséis, veintidós catorce, veintiséis nueve, veintiocho ocho y treinta y tres tres. Entonces acá voy a cambiar. Arréglelo, por favor. Voy a tener que arreglar esto. Lista CDI a lista de de i. ¿Ya? Y aquí está bien, pues ven, si lista CDI es menor que lista DI. Y otras secuencias de duplas decrecientes. Ahí está. Ahí sí. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Acuérdense, la lista tiene que partir con un, la lista creciente tiene que partir con un número de tres entre un y cinco. Para este caso partió con el cuatro. El siguiente número tiene que ser un valor, ¿No es cierto? Que tenga separación máxima cinco y mínima uno. Aquí justo salió separación mínima. Cinco. Pero después entre S y S hay cinco, ¿Se fijan? Y aquí entre S y S hay tres. Lo importante es que sea una separación mínima uno para que siempre se vaya creciendo, por eso que es una lista creciente. Y el decreciente es lo mismo. Bien. Voy a dejar grabado esto, archivo, voy a cambiarlo la, el archivo que dejé puesto ahí en el Cibeduc. Acá hay otro ejemplo, la misma cosa, ¿Ya? Y ahí está el main, fíjense. Primero, lista C, lista creciente, crea lista, fíjense que la función crea lista está en dos lados, en el principio aparece con un signo más y después aparece con un signo menos. ¿Qué significa el signo más? Las funciones crea lista y crea tupla que también tienen el signo más y signo menos sirven para crear lista o tuplas creciente y decreciente. El signo más define si es creciente mientras que el símbolo menos define si es decreciente. Es para que no, no tengan crea lista uno y crea lista dos, ¿Me entiende? Eso es importante. Entonces, se crea la lista y después se imprime. Se crea la lista, se imprime. Después, las tuplas, las tuplas se crean para el creciente con el positivo y las dos listas. Para el decreciente con el negativo y las dos listas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no, chicos? Sí. Ya. Bien. Entonces, a él si las tratan de desarrollar. Voy a poner la pausa de del uso compartido pantalla. Ahí está. Ya. Observen que aquí no hay ninguna interacción con el usuario. No se le está preguntando. Ingrese un número. Se hace automáticamente. es aleatorio. Creo que aquí dice. Ahí está. From random import más. Atriscor. de 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 Gracias. Gracias. Les recuerdo que este ejercicio apareció en una prueba, no sé de qué año fue, y yo estaba viendo las pruebas del año pasado, y las del año pasado no me coinciden las pruebas dos porque en ese tiempo se pasó archivos, se pasó manejo de archivos, se pasó recursividad y se pasó manejo de excepciones. Por lo tanto, no eran compatibles los ejercicios con los que habíamos visto ahora. Así que por eso que no tengo ejercicio de esas pruebas. Normalmente los segundos semestres se avanzan más rápido. ¿O no, Lorenzo? No sé, ustedes. Ángelo, ¿tú estuviste el semestre anterior o no? No, pero sí, el semestre anterior. Recién, es primera vez, ¿no es cierto? Sí, es primera vez, primera vez que pruebas. ¿Lorenzo? Tenía razón, se pasa más rápido. Se pasa más rápido. ¿Cristóbal? No, no, primera vez. Es primera vez, ya. Sí, pues se pasa más rápido, por eso que es importante que ahora aprueben. Eso es importante. Ahora ustedes dirán, oiga, pero vamos a quedar en desventaja. No, ni tanto. Eso es... Igual van a tener que después aprender los mismos, la recursividad y los manejos de errores, todas esas cosas con otro lenguaje y punto. Ni un problema. Ya, sigan. A ver, sigan tratando de resolver, aunque sea el crea lista. Eh, profe, ¿cuándo es la próxima, la próxima como ayudantía? ¿La qué? ¿La ayudantía? Ah, la... El reforzamiento, en principio, sería el jueves, en la hora de la... de que teníamos clase. A las ocho o diez. Vale, a las ocho o diez. Claro, eso. No, a ver, hay un entidad de programación, ¿no? Con el profe, o mí. No creo. A menos que él se la haga también en forma... Este... Por Zoom. Ahí yo le voy a proponer. Vale. Se la haría de su casa porque él es de Osorno. Así que allá debe estar. Jeje. 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 Profesor. Dígame. Lorenzo. Me tengo que retirar. Pero ahí voy a la grabación de la última parte. Ya, este... Pero va a quedar grabado, así que no te preocupes. Igual yo termino a las doce. Ya no me quedan mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Juan. Que estés bien. ¿Va a venir el jueves? Obviamente. Temprano, sí. Sí, sí. Ya. Chao, chao. Chao, Lorenzo. Chicos, ustedes todos están con grupos de la palataria, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Sí, yo sí. Ya. Los dos. Es que yo tengo... He contado como nueve grupos, 27 y son como treinta y tanto el curso. No sé quién más está faltando. Ayer recibí un mensaje de alguien. No me acuerdo quién es. Y le respondí. Y me parece que no está en ningún grupo ese chico. No sé. Realmente no sé. Estuvo enfermo una semana. ¿Cómo se llama? A ver. Espérate un poquito. Espérense un poquito. Aquí está en curso. ¿Cómo se llama? Que él me escribió. Me escribió por el Cibeduco. Y es lo peor que puede ocurrir. Que me escriban por el Cibeduco. Veamos dónde está. Ah, los integrantes ya. Participantes. Y ahí tiene que aparecer algún mensaje. Ahí está. Matías Riva. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? No. No. Él no sé si está en algún grupo. Es que es varios Matías. Yo no conozco a un Matías que se sienta al lado de usted. Y es como. No puede ser que se sienta ahí. Está. A ver. Hay tres ahí que se sientan siempre. Son los mismos. Está. El Alan Molina. El Ramiro. No me acuerdo que viene del. De otra carrera. Y el Sebastián Marín. No, no. Me refiero a la mesa al lado. A la mesa. Frente a esa. Ah. Está al lado de la ventana. Ahí no tengo idea. Ahí porque eso siempre van cambiando. Sí. Ahí desconozco. Pero la lista que yo tengo. A ver. Espérense. Archivo. Abrir. Grupos. ¿Dónde están? Hoy no lo tengo. Tipo. Examinas. E. Efectorio. Efectorio. Grupos Tengo a Cristian Ortiz, Lorenzo Vera y Nicolás Córdoba En el grupo uno, grupo dos Javier Godoy, Agustín Estrade, Santiago Joffre Grupo tres, Matías Álvarez, Jordi Serna y Darien Ziffer Grupo cuatro, Aníbal Arena, Inés Delgado, Valentina Rivera Grupo cinco, Sebastián Marín, Benjamín Godoy, Marcelo Pérez Grupo seis, Bruno Rodríguez, Andrés Seguiel, Gabriel Bravo Grupo siete, Alan Molina, Juan Pablo Pérez, Ramiro Cornejo Grupo ocho, Matías Garrido, Pablo Mellado, Sebastián Manquepillán Y grupo nueve, Gonzalo Vergara, Cristóbal Mancilla y Nicolás Matamala Nueve por tres son veintisiete y son más de treinta Y el resto Y yo Yo le envié mi grupo Sí, yo le envié mi grupo Ah, ¿por dónde me lo enviaste? ¿Por WhatsApp? No, me dijo que por si No, no, se lo envié por correo Aunque quizás no se lo envié A ver, voy a ver mi correo Voy a buscar ¿Y tú lo enviaste? Sí, yo lo envié A mí no Tú lo enviaste Vamos a ver Espérate un poquito Javier Godoy me acaba de responder Uy, tendría que Me dices En el computador que realizó la evaluación Tal como alguien dijo Tú parece que fue Ángelo, ¿no? El Javier Godoy Ah, sí, sí Sí Ya Chuta, voy a tener que ir para allá Bueno, mañana ya A ver, déjenme ver ¿Cuál es tu correo? Este Ángelo Tu correo Es Ángelo.artiz Arroba Alumnos.h Aquí está, ya, ya Espérate un poquito Ángelo Pero si quiere le digo a mi grupo No tengo problemas Yo ya sé con quién sé A ver No 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 La última vez que recibió un correo tuyo Fue el veinticinco de abril Sí Fue el veinticinco de abril No, no se lo envié O juraría que lo envié No, no sé qué pasó O sea, si no te digo No, si no me dice Que hago cualquier grupo No sé Pero tú estás con alguien, ¿o no? Sí Ya tenemos el grupo Sí, yo Ya lo teníamos prediseñado Dímelo Dímelo Era yo Dímelo Ortiz A ver, pues, güey Partimos contigo Dímelo 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 ¿Quién más? Israel González Israel González ¿Ya? Y Matías Vera Matías Vera Ya Tengo treinta Tengo treinta por lo menos ¿Cuánto en total El grupo De prueba? Son como treinta y tantos A ver Te digo al tiro Descontando Treinta y ocho Bueno, hay algunos que nunca han venido Son dos Serían treinta y seis O sea Faltarían dos grupos De tres Bueno, en caso de eso Pueden asignar como aleatorios A ver O que le toque cualquiera Pero es que a lo mejor ya tienen Y no lo han enviado Hasta cuando había fecha Hasta el lunes Hasta una semana Ah Ya Bueno Son las doce Terminemos a hacer por lo menos una partecita de este ejercicio El otro se lo Se lo Se lo dejo a usted Vale Ya Déjeme Espérense un poquito Ah Voy a minimizar esto Porque esto no lo necesito No Esto Voy a grabar La lista de los De los grupos Ahora sí que aparece ya Ya Entonces hay que crear lista Con un parámetro ¿Cierto? Ejercicio dos Ah Tengo que ponerlo No lo tengo abierto Entonces Archivo Abrir Ejercicio dos Ahí está Ah Pero tengo que Ya Volvemos a nuestra A nuestra grabación Tenemos que hacer este Esta función ¿Cómo se crea esta lista? Este Si aparece signo más Es porque va a ser creciente Si en la misma función Está El signo menos Es porque es decreciente Ya Def Crea lista Yo le voy a poner Un Una función O sea un parámetro Que le voy a poner Code De código ¿Ok? Ya Entonces la lista Va a permitir Que yo Crea lista Va a permitir Que yo pueda crear Una Una lista creciente O decreciente ¿De qué va a depender? De código Por lo tanto Yo pregunto If Code Es igual A un signo más Por si no estamos viendo el peito ¿Perdón? ¿No estás viendo? No No estamos viendo el peito Perdón Ya Voy a partir de nuevo entonces Ya Perdón Espérate un poquito Voy a salir No sé por qué Yo le puse dejar Y no reanudé Claro Ahora sí Sí Ya Entonces Esta es nuestra función Y voy a crear la lista Voy a crear la lista Este Que va a ser la O sea La función crear lista Va a servir para 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 creciente Y para decreciente Dependiendo del signo Entonces Def Crea Lista Este ejercicio conmigo salió en una prueba Una prueba No sé a quién se la dice Ya Y aquí le pongo El símbolo Lo voy a poner como código Code ¿Ok? Y va a depender De si yo voy a crear una lista creciente ¿No es cierto? Tengo que ver qué signo es If Code Igual 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 A un signo más ¿De acuerdo? Si Code es igual a un signo más ¿Qué tengo que hacer? Miren lo importante aquí Voy a A tomar L Como una lista nueva ¿Ya? Y miren lo que voy a poner Y aquí Va a ser el primer elemento Que lo asigno al tiro Como un run In ¿Se acuerda de cuánto era? De uno a cinco ¿Se acuerdan? El primer elemento Puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco El primer elemento Ya Y además de eso ¿Cómo creo los siguientes? Ahí está la gracia Estoy todavía en el En la lista creciente Dice que los otros Tienen que ser Separados Mínimo uno Aleatorios Mínimo uno Máximo ¿Se acuerdan? Cinco ¿No es cierto? Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un for Aquí Dentro de eso For Y In Ranch ¿Y qué voy a poner ahí? Nueve ¿Por qué? Porque son Perdón Porque son diez números Como el y parte con cero ¿Ya? Y ya tengo uno Aquí hay De cero a nueve Hay Ocho ¿No es cierto? O sea Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hasta el ocho Son nueve números Y el décimo Está aquí ¿Estamos de acuerdo? Son diez números ¿De acuerdo? Entonces los siguientes Se toman así ¿Qué voy haciendo? Le digo L Punto Appen ¿Ya? Y acá Tomo El Anterior El LDI ¿Ya? El anterior ¿Ya? Que sería Este de acá Ojo Este de aquí Le voy a poner un comentario Este es el L De cero ¿De acuerdo? El primer elemento De la lista ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende eso? ¿No? El primer elemento Una lista Por ejemplo Una lista puede ser Cinco Ocho Tres No sé cuantitos El primer elemento Tiene índice cero Porque es el primero ¿Ya? Así se creó ¿Ya? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cualquiera de esos valores Es L de cero Y ahora tomo El anterior Porque ahí parte de cero ¿Te fijas? Y parte de cero Toma el anterior Y a eso Le sumo Le sumo Un número Aleatorio Entre uno Cinco ¿Se fijan? Entonces Supóngase que el primer número Fue un tres Tres ¿Ya? Y después Aquí Al tres El segundo número El que se le agrega Va a ser un tres Más Puede ser un cuatro Más uno Tres más uno Da cuatro Tres más dos Da cinco Tres más tres Da seis ¿Me entienden? Por lo tanto Se está cumpliendo Para el otro Para ahí igual uno Se toma el uno Que es el número Que recién se sacó ¿Ya? Más otro RANDINT Y así Se mantiene Este Me falta un paréntesis Ahí ¿Ya? Y ahí se mantiene La lista que yo Tengo Así De simple Eso en caso Que sea un código Creciente Pero si el código Es decreciente Else ¿Ya? Ahora Hago un L Igual Hago igual Que el otro caso Nuevamente parto Con un número Con un RANDINT ¿De cuánto? De acuerdo con el problema Entre veintiséis Y treinta Aquí decía A ver Lista decreciente Un numeratorio Entre veintiséis Y treinta ¿Lo ven? Entonces sigo RANDINT Veintiséis Coma Treinta Perfecto Cierro Ese me va a ser El L de cero Veo nuevamente Ah perdón Ese es el L De cero ¿Ya? Y ahora Hago un for De nuevo ¿Ya? For ¿Cuántos números son? Son diez números Ya tengo uno Parto Me faltan los nueve Entonces Por igual For 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 In Branch De nueve ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que ir restándole Porque son Es decreciente L L Punto A En ¿Ya? El El L de i ¿De acuerdo? Menos Un RANDINT Entre un i5 nuevamente Porque Y me falta un paréntesis ¿Y qué hago? ¿Depo qué termina eso? Los retornos Retornos a la lista Completa Cualquiera sea el caso L Y a este me falta El main Ya A ver Probémoslo ¿Qué vamos a hacer acá? Esto como de Todavía no está Es tan simple Pero igual La vamos a poner La vamos a poner Con comentarios Ahí Ahí Harta lata Pero bueno Ahí está Y acá Le vamos a decir Para probar solamente Le vamos a decir Lista Se Eso es todo Solamente para probar Grabamos Chicos me han siguiendo ¿O no? Sí profesor ¿Alguien quedó votado? Cristóbal Ángelo ¿No? ¿También? Este es el código completo Hasta ahora Ya Bueno Probemos entonces Este es el eje Cero dos Ahí está Lista creciente Porque esa fue la que Pusimos recién ¿Estamos? Estamos 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 Ya Y ustedes Hacen el resto ¿Ok? ¿Cuándo nos juntamos? ¿El jueves? Sí pero O sea Sí me gusta El jueves Temprano Pero Si vaya Tan temprano ¿Qué cosa? El problema Tan temprano Lo que pasa Es que yo El jueves A las diez No juego Porque tengo Una reunión Claro Y después Estoy ocupado Después Tengo que irme Al terminal De buses Tengo Tengo que ir A Panguibuy Hacer mi clase Es mi última Ya que me está quedando ¿Ya? Y este Por eso que el jueves Estoy No puedo hacer La otra hora Si no tendríamos Que hacerla el viernes Como a las diez De la mañana Una cosa así Sí No Yo no Yo no me hago gramos Si me gusta El horario Temprano Lo digo por los chicos Que quizá no vengan El jueves tan temprano Y el viernes a las diez Quizá yo creo Que puede ser buena hora Ya Voy a Cuando ponga Las notas Ahí les voy a Compartir ahí Opciones de De ¿Cómo se llama? De Fechas Posibles ¿Ya? Si no pueden El jueves A las ocho ¿Ok? Vale Yo creo que Ahora voy a dormir un poco Porque estoy cansadísimo Y este Y de ahí Me voy a poner a corregir Lo que me falta Mejor Ah bueno A ti Yo te entregué la prueba Ya O sea La nota Pero Yo sé Claro La nota En total Yo tengo los Los patrónicos De la De la De la ¿Cómo te fue Cristobal? ¿Cómo crees que te fue A ti? Más o menos No me creo ¿Sí? Sí A ver ¿Qué es el tuyo? 21 Dame un segundo Dime un segundo Dime un segundo Espérate un poquito Porque tengo corregida Una de las Tú eres B parece ¿Dónde están las B? A ver ¿Dónde están las B? C E Aquí están las B ¿Qué número es el tuyo? 21 21 265 278 Ah ya se no Era corregido De 21 No la tengo En las B Entonces tiene que estar En otra A ver Cristobal Mancía A ver Aquí dice Ah claro Aquí no aparece Cristobal Mancía Firtual Tú la diste En el Aquí está Tú eres C Claro Todavía me faltan Ya No importa Profe Mañana O cuando No importa No importa Cuando Si apenas termine Yo de corregir Las voy a publicar Todas Pero las publico En el sistema Académico Para que así Cada uno Tenga su nota ¿Me entiendes? Y de ahí Me mandan un correo Yo les pido Sus 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 correcciones En los archivos ¿Me entienden? Eso Y ahora chicos Hemos terminado Voy a No le procedo No le procedo No le procedo Que esté bien Nos vemos el jueves O viernes Thank you